Soy Pablo Farfán y apoyo a la Casa Invisible de Málaga porque representa uno de los mejores ejemplos de nueva arquitectura, otra forma de entender la arquitectura de manera colaborativa y es una referencia a nivel nacional e internacional de rehabilitación de patrimonio a través del empoderamiento ciudadano y la participación, además sin coste alguno para la administración. La sensibilidad de este proyecto que no solo salvó de la práctica segura y demolición un edificio del siglo XIX, sino que recupera también las prácticas tradicionales de un urbanismo que está desapareciendo, que es un urbanismo característico de Málaga y que es muy importante también a nivel de clima urbano, que son el uso de los patios y las uniones entre calles, adarves, calles principales, calles traseras, los patios vegetados y las fuentes que servían para mejorar el clima urbano. Todos esos matices, todas esas formas de hacer urbanismo históricas en la ciudad de Málaga están desapareciendo por completo y la Casa Invisible está recuperando también esos usos. Esos usos que crean unos recorridos distintos en la ciudad, unos recorridos con mucha más riqueza y con unas cualidades también que tienen que ver con la climatología de Málaga y con la adaptación a este clima. Por eso y por muchas cosas más apoyo el proyecto de la Casa Invisible. Gracias.